Quiero cantarte mi amada lo que dice esta canción Lo que siento aquí en el alma y en todo mi corazón Yo sé bien que tú me quieres porque tienes otro amor Y como muchas mujeres te burlas de mi dolor En la vida todo cambia, te lo digo de verdad Porque mientras unos gozan otros tienen que llorar No te preocupes mujer, eso pronto pasará Pero tus gotas amargas mucho tiempo tomarás No te preocupes mujer, eso pronto pasará Pero tus gotas amargas mucho tiempo tomarás No te preocupes mujer, eso pronto pasará En la vida todo cambia, te lo digo de verdad Porque mientras unos gozan, otros tienen que llorar No te preocupes mujer, eso pronto pasará Pero tus gotas amargas mucho tiempo tomarás No te preocupes mujer, eso pronto pasará Pero tus gotas amargas mucho tiempo tomarás No te preocupes mujer, eso pronto pasará 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 No te preocupes mujer, eso pronto pasará